ingresamos a la plataforma, seleccionamos el cuestionario observemos que al momento de ingresar al cuestionario se despliega una ventana emergente con una advertencia que nos indica que hay un tiempo limitado y que tengo solamente un intento para desarrollar el cuestionario doy clic en aceptar y me encuentro dentro del cuestionario tenemos aquí diferentes tipos de preguntas en este caso tengo preguntas de apareamiento tengo aquí una pregunta de múltiple respuesta tengo una pregunta con una única respuesta otra pregunta con una respuesta que se debe responder en texto y otra que es una respuesta numérica doy clic en enviar todo y terminar de nuevo aparece la ventana emergente ahora con otra advertencia nos está diciendo que vamos a cerrar el cuestionario y una vez hecho esto no tenemos la posibilidad de cambiar las respuestas damos clic en aceptar y ha quedado respondido el cuestionario en este caso la configuración de este cuestionario me envía inmediatamente las respuestas y los resultados de esas respuestas nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!